Bienvenidos a un vídeo más, me acaban de dar este piloto para poder probarlo, es Mech y es de Hércules Vamos a ver qué tal nos va, porque aunque he estado jugando haciendo unas partidas en el multi Estoy intentando, mi objetivo principal todavía es poder desbloquear a Goofy Entonces vamos a ver qué tal Eso, vámonos Vámonos Oh, qué bueno, tú eso Oh, qué bueno, está bueno, está bueno No, para el otro lado Vámonos, vámonos Está bueno, tiene como ese super turbo Me encantó Me agrada, me agrada Oh, está bueno Vamos bastante bien Quítate Vámonos, vámonos Así, turbo Oh No, 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 qué hice Qué fue eso Estuvo raro ahí Vámonos, quítense de aquí Ven acá Ven acá Por allá, por allá, por allá, por allá Vamos, vamos, vamos Oh, misil transparente Lo mismo que hace el pato Donald Vámonos No agarre, no agarre ningún ítem Así, vámonos Derrape, derrape, derrape ¿Qué? Ni modo, ni modo Me estoy deshaciendo de las bombas Porque quiero algo de velocidad Oh Vamos, vamos Tenemos que ganar Así, derrape, derrape Super derrape, vamos Aquí, aquí Que no me agarre otra vez En sentido contrario Y no sé qué pasó hace rato ¡Vamos! 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 ¡Uh! Oh, qué buen Qué buen Este piloto, eh Qué buen piloto Mech La verdad es que me gustó Porque tiene como el plus De velocidad No como el pato Donald Que su especial es Este que me gusta Que de repente saca los puñitos Está increíble Mickey Aunque corre bastante bien Pero en lo particular No me gusta Mickey Mouse Entonces, por eso Siento que es Buen piloto Mech Quiero conseguirlo Porque solamente Me lo prestaron Para una carrera Vean Ahí se ve que Inclusive sacamos Tres segundos De distancia Contra Mowgli Y Bella Es la que venía atrás Entonces Lo hicimos bastante bien Todo va sumando Recordemos que Todo, todo va sumando Porque nuestro objetivo Es ese Goofy Ahorita tenemos recompensa Vamos por la recompensa Esta pista me encanta Porque es una pista En blanco y negro Y vamos a jugar Con Donald No tengo de otra Porque nada más Tengo a Mickey Y a Donald Vámonos Esta es la que Vámonos Eso Vamos, vamos Ah, qué buena, qué buena Oh, qué buena, qué buena Eso, eso Vamos, vamos A todos Muy buena, patito Muy buena, patito Vámonos Vámonos Aquí, aquí Lo hiciste bien, pato Lo hiciste bien, pato Vamos Vamos No, me caí No, no, no Me caí Me caí Me caí Me caí Vamos, vamos Vamos Toma Ah, no le di Pítate Derrape, derrape, derrape No Bueno, no fui el único Vamos, vamos, vamos Eso, pato Vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Así No, pues Ya me pasó Ya me pasó Oh, qué buena, pato Muy buena, muy buena Eso, eso Vamos Vamos Vamos, vamos No Otra vez No Ahí podemos perder La carrera No puede ser Quitate, quitate Quitate, quitate Vamos, vamos Dale, 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 dale Eso Oh, qué buena, qué buena Sí Me encantó Porque ese poder Que tenemos Esa habilidad Con el Donald Que es como una dona Que te atra Que te Que te envuelve Es parecido A lo que Cuando te es el transparente Como que eres inmune A los ataques Y cuando atravesó el tren No nos hizo daño 2.27 Por 2.29 Elizabeth venía Dos segundos atrás Bastante buena Buena, buena Carrera Vamos a ver Porque aquí tenemos Recompensa Y después vamos ya Por Goofy creo Porque ahí aparece No sé si sea eso Vamos a recoger Primero la Recompensa Ok Bien Dos Yo creo que es para Poder mejorar A Mickey, ¿no? No, no, no Vamos, vamos Vamos a la carrera A la carrera Ahí está A la carrera Vamos a jugar con Donald Sí, vamos a jugar con Donald Entre los tres mejores Entre los dos mejores Y gana la carrera Vamos a intentarlo Vamos contra Mowgli Contra Goofy Contra Y contra Mickey ¡Quédense de aquí! Eso, vámonos de una vez ¡Vamos! ¡Oh, eso está genial! Está como volteada ¡Vámonos, vámonos! ¡Transparitoso! ¡Derapen, derapen, derapen, derapen! ¡Quítense! ¡Vamos! ¡No! ¡No era ahí, Donald! ¡Vim, vim, vim! ¡Vamos, vamos, Donald! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quítense! ¡Ven acá! ¡Vengan acá, los dos! ¡Vamos en segundo! ¡Vamos en segundo! ¿Hasta dónde va? ¡No lo veo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso, eso, vámonos! ¡Por arriba, por arriba, vámonos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vámonos, Donald! ¡No podemos fallar, no podemos fallar! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me metí en un sentido contrario ¿Qué pasó? No vi No puede ser ¿Qué fue ahí? Algo pasó Me metí en un sentido contrario Que me regresó Iba ganando Y fue dos segundos Dos segundos, no puede ser ¿Qué pasó ahí? Estuvo raro esa A la carrera Y, ok, vamos Me da recompensa de todas maneras ¿Nuevo piloto? Bueno Aunque no ganamos Aunque no ganamos la carrera Pudimos desbloquear a Goofy Ahí tenemos a Goofy Que es lo que queríamos El video del día de hoy Era desbloquear a Goofy Y vamos a ver Las habilidades rápido Porque ya vimos O ya conocí yo Las de Mickey Y las de Donald Dice aquí Dice activas el turbo De velocidad corto Que te hace perder temporalmente El control de tu car Durante un periodo de tiempo corto Aturdiendo a todos los rivales Ok Dice lanza proyectil No guiado Hacia adelante A una velocidad rápida Que rebota en las paredes Perfecto Como la tortuga de Mario Acá tenemos Lanza proyectil No guiado hacia adelante Es la esa cosa No me gusta Dice te lanzas Hacia adelante A una distancia larga Ese puede estar bueno Y este Activas un escudo Ese ya lo hemos visto Exactamente Con Mickey Ya lo hemos visto Entonces tiene algo parecido Entre Donald Y entre Mickey Ok Aceptar Perfecto Y tenemos ya El tercer capítulo Que en este caso Sería Este Pues el capítulo De Goofy Vamos a verlo rápido Ya no corremos Ninguna con Goofy O igual Nos da tiempo No sé Una carrerita Con Goofy Creo que ya no nos da tiempo Me está dando recompensas Bastantes recompensas Y aquí tenemos ya Presentamos a Goofy Vamos a verlo Aunque sea La de la pista Como es Aquí está Esta es la pista De Goofy Yo creo que la dejamos Para mañana Y hacemos La pista de Goofy Porque sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis carreras Para la pista de Goofy Mejor vamos a intentar Vamos a hacer una Vamos a intentarlo así Vamos a la carrera rápido No creo que se haga Tan largo El video Haciendo aunque sea Una carrera De Goofy Vamos Está bueno Este es como El de Los piratas del caribe ¿No? Vamos Vamos Goofy Vamos a ver Que traes Ah Si como que Como que tiene Un impulso más Tiene un impulso más largo El Goofy Vamos 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 Así Oh Que bueno Ese impulso Estuvo chido Vamos 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 Oh Que buen impulso Tiene un buen impulso Ah Ese está bueno Quítate No Me lo ganaron Me lo ganaron Ni modo Ni modo Ni modo Quítate 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 Vamos 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 Lo que me quería Es hacer Vamos 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 Aquí Vámonos Eso me Que eso Goofy Vámonos Oh Que bueno Tuve eso Para recuperar Un poco Porque me había Perdido Ahí un tanto Hola Muchachos Quítate 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 Aquí Atlantamos Aquí Si o si Atlantamos Vamos Vamos Bien Vamos Vamos Ganamos Ganamos Si Primer partida Con Goofy Y la ganamos Le ganamos A Bestia Que se quedó No Si lo dejamos Atrás Cinco segundos Ganamos Bastante buena Carrera Creo que me gustó Me gustó Mucho jugar Con Goofy Vamos a intentar Mejorarlo Yo voy a echar Un par de partidas Más Para dejar Listo el video Para mañana Para también Poder Hacerlo Este Y que no se haga Tan largo Así que Vamos Bastante bien Ya desbloqueamos El multijugador Ya estamos jugando Ahí para agarrar Experiencia Y en el modo Historia Ya vamos En Vaya con Goofy Ya desbloqueamos A Goofy Y ya echamos La primer carrera Así que Nos vemos El día de mañana Con otro video De Speedstorm A ver Vamos a A ver Que hacemos Aquí Y ya Y ya Gracias por ver el video